Juan Manuel Jiménez Preguntas más, preguntas menos Con Juan Manuel Jiménez Y amigos, hoy tenemos invitada de lujo en Preguntas más, Preguntas menos Como probablemente lo han escuchado en las noticias o leído en algún periódico Para el 18 de junio del 2016 México tendrá un nuevo sistema de justicia penal Si es que todo sale bien claro Esto debido a la reforma constitucional del 2008 Para platicar con nosotros acerca de esto Tengo el honor de contar con la presencia De la Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación Para la Implementación del Sistema de Justicia Penal La doctora María de los Ángeles Fromo Doctora Fromo, muchísimas gracias por estar en Preguntas más, Preguntas menos Juanma, muchas gracias por permitirme estar aquí en tu programa Ser una invitada más Y sobre todo poder compartir con el autorio Qué está pasando en México Pues doctora Fromo, antes de adentrarnos a platicar Acerca del nuevo sistema de justicia penal En Preguntas más, Preguntas menos Nos gusta conocer a la persona detrás del político Entonces, si me lo permite Me gustaría comenzar esta entrevista preguntándole ¿Quién es María de los Ángeles Fromo? Buenos Ángeles es una mexicana Que le gusta muchísimo hacer cosas para su país Estoy esposa, madre He estudiado aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México Mi licenciatura Y he tenido la posibilidad de estudiar en el extranjero Mi doctorado Y bueno, me ha tocado vivir posiciones muy interesantes Fui fiscal de delitos electorales Estuve en la Secretaría de Salud cuando fue la crisis de la influenza Y ahora tengo un reto, un reto importante Que es construir un nuevo sistema de justicia penal en nuestro país Doctora Fromo, ¿y algún libro favorito que le guste? Ah, La piel de tambor de Pérez Reverte Es su favorito Ese es mi favorito ¿Y algún otro autor o libro? Bueno, yo soy fan de él Y la tabla de Flandes es otro de los grandes libros de él Que me encanta Son libros, novelas De mis... Intriga, misterio Y algo de política Y hablando del séptimo arte ¿Qué género le gusta? Bueno, verdaderamente te puedo decir Que soy de las películas de suspenso De suspenso Sí, soy fan de ellas Incluso hay algunas otras del cine Podríamos decir de décadas Concretamente hay una película que acabo de ver Que me impactó, que ya tiene más de... La rodaron en 1960 Ana de los Milagros Y verdaderamente es una película fabulosa Considerando que se rodó en aquella época Y habla precisamente de Helen Keller Que es alguien a quien yo admiro Porque pues teniendo una serie de discapacidades Logró ser una gran política Y logró ser una gran transmisora de la educación Para personas con ciertas dificultades Doctora Fromo, ¿practica algún deporte? Sí, bueno, me encanta el esquí acuático Me encanta, bueno, hacer aeróbicos en las mañanas Y bueno, verdaderamente desde muy chica Me gustaba jugar fútbol americano Que mi cuerpo... Más bien, mi estatura no me lo permitió Pero si no, quizás hubiera sido un fan de ese ejercicio ¿Y ver algún deporte en particular? Bueno, soy fanática también de los tigres y de los pumas Son por cariños en los pumas Porque es mi alma mater Y los tigres porque, bueno, yo trabajé muchos años en Cemex Como abogada nacional e internacional Y bueno, ahí también teníamos nuestro equipo Doctora Fromo, ¿hay algún gusto culposo? Por ejemplo, a mí me sigue gustando escuchar a las Spice Girls ¿Algún gusto culposo que tenga usted? Bueno, yo soy de música, quizás de otro tipo, como muy romántica Me gusta mucho José José Armando Manzanero Boleros Boleros, soy de la época de los boleros Y bueno, también la música mexicana de José Alfredo Jiménez Es otro de los que verdaderamente a veces me gusta escuchar Cuando estoy entre amigos en una tertulia ¿Y hobbies? ¿Algunos hobbies en particular que tenga? Bueno, creo que el mayor hobby es jugar con mi hijo Con su hijo Yo tengo un hijo de cuatro años Que verdaderamente es mi pasión por la vida Y me encanta compartir con él Todas sus experiencias, sus descubrimientos Estar con él Quizás ese es el hobby mayor que tengo ahorita Porque tampoco me queda mucho tiempo libre Sí, claro Tengo una gran responsabilidad que cumplir Y lo que me queda es para él Excelente Doctora Fromo, ¿cuántos idiomas habla? ¿O nada más habla español? No, bueno, hablo el inglés Hablo un poquito de francés Aprendí catalán también cuando estuve en España Y el portugués un poco también Por cuestiones laborales Me tocaba interactuar con muchos países He tenido la oportunidad de trabajar en áreas internacionales Tanto en el gobierno como en la iniciativa privada Tengo esa dualidad De poder estar trabajando con dos visiones distintas Pero que se complementan para lograr un México mejor Doctora Fromo, ya nos había platicado un poco de sus estudios Pero si le parece, ¿me podría dar su currículum en breve? Muy breve, bueno, pues soy doctora en Derecho Por la Universidad Complutense de Madrid Estudié también una maestría en cuestiones fiscales en España Y un diplomado en ciencia política De igual manera estudié aquí en México En el Instituto Nacional de Salud Pública Una maestría Yo siempre, déjame decirte Desde niña quise ser médico Doctora La verdad, tuve la oportunidad hace unos años De no cursar toda la carrera Pero sí cursar una disciplina Que me permitió conocer a profundidad El quehacer de la salud de nuestro país Y poder contribuir desde ese ámbito ¿Y qué curso? ¿Una maestría? Una maestría en salud pública Por uno de los institutos Es el Instituto Nacional de Salud Pública Que pertenece al sector salud federal Ahí cursé y bueno, soy egresada de esa maestría Y orgullosamente Pues ahora tengo muchos más elementos De seguir admirando el papel de los médicos Creo que médicos y abogados Tenemos mucho en común Ayudamos y queremos una sociedad mejor Doctora Formo, me mencionaba Que ha estado en el sector público Y en el sector privado ¿Pero cuál fue su trayectoria? ¿Empezó primero en el sector público O en el privado? ¿O cómo fue eso? Yo empecé muy pequeña Se me ocurrió hacer la carrera muy rápido Hice la carrera en tres años Cuando todavía se podían adelantar materias Y estudiar doble turno Terminé mi carrera a los 20 años Ya esa edad ya había trabajado Trabajé en la Universidad Nacional Autónoma de México Ahí en la Facultad de Derecho Con el doctor Acosta Romero Él era el director Y hacía investigación Después de ahí me fui al Tribunal Contencioso Electoral El primer tribunal de este país Y desde ahí fui la Secretaría General de Acuerdos Estuve pues en un momento histórico Con las elecciones de 1988 La gran contienda entre Cárdenas y Salinas Y las impugnaciones La caída del sistema Y bueno ahí en donde empieza La gran transformación del sistema electoral De nuestro país Después de ahí entré un plazo muy pequeño Al Instituto Mexicano del Seguro Social Ok Tuve la oportunidad de conseguir una beca Para irme a estudiar al extranjero Mi doctorado Y aprovechar ahí mismo A estudiar maestría y diplomado Y después estando en España Me contactó porque acababa de invertir CEMEX, una empresa mexicana en España Me contactaron a través de la Embajada de Estados Unidos Porque me tocó conformar la Asociación de Estudiantes Mexicanos en España Ok Y ahí tuve la oportunidad de conocer al embajador Él me recomendó para entrar a CEMEX En el que el tos era Don Jesús Silva Gerso Ok Entonces con él interactué muchas cosas Para en beneficio de los estudiantes Entré a CEMEX Y estuve prácticamente varios años en España Trabajando en Europa Y después CEMEX me invitó a venirme a México Para trabajar para América Latina y Asia Ok Entonces me tocó viajar mucho A todos estos países Y posteriormente tuve la invitación Por parte del general Macedo de la Concha En aquel entonces procurador general de la república Que incorporarme como fiscal de delitos electorales Volver al ámbito electoral Que me encanta Que ha sido materia de estudios De muchos artículos que he podido publicar Y estando como fiscal Cuando terminó los seis años Debo decir que he sido la única fiscal que ha durado Porque es una posición muy complicada Y de ahí empecé ya a buscar pues otros lugares Donde desarrollarme Y tuve la fortuna de poder trabajar Con el doctor José Ángel Córdoba Villalobos Que actualmente bueno pues está como candidato a León A la presidencia municipal Y ahí trabajamos verdaderamente Como un gran equipo Yo trabajé nuevamente en el área internacional Todo lo que era Las relaciones con organismos internacionales Con los estados Y finalmente salí de ahí Para incorporarme a Gruma Otra gran empresa de México Y de Gruma De la producción de tortillas De maíz Y de relacionamiento Fui la directora corporativa ahí De asuntos Y después me fui a Medlife También como directora general De asuntos corporativos Y la jefa de oficina De la directora general Entonces estuve ahí otro año Hasta que tuve la fortuna Que el presidente de la república El licenciado Enrique Peña Nieto Me invitara a su equipo de transición Muy bien Nunca había vivido una transición De absolutamente ningún tipo de gobierno Entonces fue una gran experiencia Aprendí muchísimo Trabajé al lado Del actual secretario de gobernación Y después el presidente Me hizo el honor Y el secretario de gobernación De invitarme a formar parte De su equipo de trabajo Y ahora estoy en esta nueva responsabilidad Esa es mi trayectoria laboral Y de estudios Muy amplia Muy amplia Doctora Fromm Si le parece Ya hay que hablar Acerca de la función En la que actualmente trabaja Es secretaria técnica Del consejo de coordinación Para la implementación Del sistema De justicia penal Empecemos contestando Algo muy básico Antes de irnos al corte ¿Qué es la CETEC? ¿Y cuál es su función? Mira La secretaria técnica Del consejo coordinador Para la implementación Del nuevo sistema De justicia penal Como se dice Es la parte auxiliar Nosotros dependemos De un consejo Que está conformado Por representantes De todos los poderes Poder ejecutivo Legislativo y judicial De los niveles Federal y local Para poder construir Una política pública Que fue dictada Por nuestra constitución En el año 2008 Allí se mandató Generar un nuevo sistema De justicia penal Que está basado Yo te diría En varios pilares Uno es mediación Y conciliación Muchos asuntos Delitos que se cometen Que son delitos De lesiones leves O de robos Sin violencia O un choque Daños en propiedad Ajena Todos estos temas Se pueden resolver Por mediación y conciliación También está basado En la investigación Científica Pierde fuerza En este sistema La confesión Y hay que Buscar elementos Probatorios Que verdaderamente Puedan Demostrar Que una persona Cometió un delito Visita nuestro Facebook Como Preguntas más Preguntas menos Dale like Comenta Y comparte Regresamos Regresamos a Preguntas más Preguntas menos A través del 102.5 De su FM Mi nombre es Juan Manuel Jiménez Y me da mucho gusto Que siga acompañándome En este nuevo espacio De MBC Radio Le recuerdo Mi cuenta de Twitter Donde con mucho gusto Estaré Respondiendo Todas sus preguntas Comentarios Y sugerencias Encuéntrenme Como Juanma Pregunta Amigos Pues antes de irnos Al corte Estamos hablando Con la doctora María de los Ángeles Fromo Quien es la secretaria Técnica del Consejo de Coordinación Para la Implementación Del Sistema de Justicia Penal Con quien platicábamos Acerca de su vida personal Pero ya es hora De adentrarnos Al tema central De este día El nuevo sistema De justicia penal Entonces doctora Fromo ¿Qué le parece Si abrimos este bloque Hablando acerca De qué es este Nuevo sistema De justicia penal? Mira Es quizás Una de las transformaciones Más profundas Que hay en nuestro país De la justicia penal Todos estamos acostumbrados A llegar a poner Una denuncia En una delegación Se la damos Damos nuestra declaración Al Ministerio Público Y nos dice Venga dentro de 15 días A ratificarla Y bueno Y después Pues ya Eso es todo Lo que usted tiene que hacer Ya nos veremos Y nosotros nunca más Sabemos Más de lo que sucedió Esta nueva estrategia De política pública De cambio Significan varias cosas Primero Que tú vas a tener Una atención inmediata Del Ministerio Público Pero además Vas a tener un asesor Que te pueda ayudar En todo el proceso Como víctima Y vas a poder Ser escuchado Por el juez Por el Ministerio Público Contravenir a la defensa O sea Vas a tener Muchas posibilidades De hacer valer Tus derechos Además Vas a poder conseguir Algo que estamos Esperando siempre Que es la reparación Del daño Es decir Que vamos a poder Recuperar aquello Que nos haya afectado Si eres imputado Si eres aquel Que dicen Que cometiste un delito Todos tus derechos Serán respetados Desde el mismo momento De tu detención Desde tu investigación Tendrás acceso A aportar todas las pruebas Podrías ver al juez Darle tus argumentos Y tendrás igualdad En todo momento Para hacer valer Todos tus derechos Más podrán Muchos asuntos Resolverse En una mediación Y conciliación breve Cuando son delitos Como decíamos hace un momento No graves Y podremos resolverlo En muy poco tiempo Esto es lo más importante A veces nos pasamos años Esperando Y mucha gente Piensa que el único castigo Es irse a la cárcel Y quizás ese no sea El mejor mecanismo Para reinsertar A las personas Que cometieron un delito Este sistema permite Que muchas de estas personas Que son primodelincuentes Que cometieron algún delito No grave Puedan resarcir A la sociedad De otra manera Y buscar Tener un procedimiento En libertad Y al final Hacer una justicia Diferente Pero más efectiva Ese es el gran cambio Que estamos haciendo Donde intervienen Muchas instituciones De justicia Tanto del poder ejecutivo Como del poder judicial Y es transformar Tanto al nivel De la justicia local Como al nivel De la justicia federal Para adolescentes Para adultos Y fortalecer Desde todo sentido El estado de derecho Doctora ¿Cómo se suma El poder legislativo A esta labor? Estaba mencionando Hace unos instantes Que se suma El poder legislativo ¿Cómo es que se suma? Bueno Nosotros necesitamos leyes Nuevas leyes Se generó Y uno de los Grandes objetivos Del presidente de la república Desde su primer día El mandato Fue tener un código nacional De procedimientos penales Cada estado Tenía su código La federación Tenía su código Y cada quien Hacía lo que quería Ahora no Tenemos un código Que va a regular A todo el país Y todos vamos a hacer Las cosas de manera similar Tenemos otras leyes Nacionales Que se van a publicar La de mediación El tema relacionado Con la ejecución De sanciones También vamos a tener Otras leyes Que van a completar Todo este marco Lo importante Es que Los legisladores Están dándonos Esa regulación Necesaria Para operar el sistema ¿Y cómo se suma El poder judicial federal A esta labor? Bueno Ahí hay una transformación Profunda ¿Por qué? Porque ahora vamos a tener Jueces de oralidad Tanto desde el primer momento Que tú eres detenido Hay un control De la detención Para ver si se cumplieron Todos los elementos De derechos humanos Para evitar muchos casos Que hemos escuchado En la radio De que Esa persona Fue liberada Porque fue detenida Ilegalmente Porque se violaron Sus derechos Ahora Antes de eso Va a haber una persona Un juez Que regule Y vea directamente Y de manera Y de viva voz Enfrente de testigos Enfrente del público En general Si esa detención Fue legal Habrá un juicio Donde estarán Todas las partes involucradas Y el juez Estará presente Antes veíamos Y concretamente Sabemos que el juez Poco se veía En las actuaciones Directas De un procedimiento penal Ahora tendrá Que estar presente Siempre Esa es la gran transformación Que tenemos que hacer Y que dará Más transparencia Y oportunidad de justicia En nuestro país Doctora Fromm Sin duda alguna Es un paso histórico Pero como Como darle a conocer A la ciudadanía Este gran paso histórico En un tema tan complejo Como lo es este nuevo sistema De justicia penal Es importantísima Tu pregunta Creo que es Ese uno de los Grandes retos Que tenemos Socializar Y sensibilizar A la ciudadanía De que ese Es un cambio Que los va a beneficiar Y que va a ayudar A México A fortalecer La justicia En nuestro país Pero como explicarla Tenemos que explicarla Con lenguaje ciudadano Que nos entienda Absolutamente Cualquier persona Que ahora Las cosas Se están dando De otra forma Para brindarle Un mejor servicio En la justicia Que ya no va a gastar Dinero En abogados Ya no va a tener Que dar muchas vueltas Y no va a estar Permanentemente enterado De que va a poder Acudir a un policía Y ese es otro De los grandes retos Crear la confianza En los policías Porque ahora Los policías Van a ser una pieza Clave en este sistema Van a recibir Las denuncias Van a poder atender A las víctimas Van a investigar Entonces tenemos Que prepararlos Y formarlos Y darles lo necesario Para que actúen así Y para esta capacitación Supongo que necesitamos Obviamente dinero Del erario Entonces ¿De dónde está saliendo Todo el dinero Para implementar Este nuevo sistema? Este es un esfuerzo Impresionantemente Importante Que está haciendo El gobierno de la república Y los gobiernos De los estados Están buscando recursos De mil formas Para direccionarlo A obtener La infraestructura Que se requiere El equipamiento especial Que se requiere La capacitación Y la profesionalización Del personal Que va a operar Porque es muy distinto El sistema anterior Va a seguir vigente Hasta que se termine El último de los casos En cambio El nuevo sistema Tendrá que ser Una estructura Diferente Preparada Formada Con esos otros elementos Y ahí podremos Realizar una serie De tareas Algo muy importante También es Las universidades Tenemos que tener Estudiantes Que ya aprendan El nuevo sistema De justicia penal Y para eso Estamos formando A los docentes Empujando a las universidades Que adopten Los nuevos programas De estudios Para que tengamos A los profesionales Ya con Estas capacidades Con estas competencias Y poder dar Un mejor resultado ¿Ya se han acercado Con las universidades A plantearles Un nuevo formato De estudios O cómo es esa relación Entre las universidades Y ustedes? Sí, hay asociaciones De universidades Públicas y privadas Nos hemos acercado Con ellos Para trabajar Para fortalecer El vínculo Y para empujar Muy duro La formación De precisamente Los estudiantes Bajo este nuevo Sistema de justicia penal Hemos preparado Guías de estudio Materiales Tenemos cursos Para profesores Lo importante Es aquí Sumar Podríamos decir La ecuación Más importante De este sistema Es sumarse A todos los sectores Porque todos Tienen algo Que hay que contribuir Los abogados Postulantes Tienen que ahora Prepararse bajo Este nuevo sistema Y prácticamente Y prácticamente Todos tenemos Que contribuir Para que pueda Funcionar Este sistema Doctora Fromo Secretaria Técnica Del consejo De coordinación Para la implementación Del sistema De justicia penal Ya empezó La implementación Del nuevo sistema De justicia penal En nuestro país Empezó en algunos estados Y poco a poco Se está Llevando a los demás A las demás Entidades federativas ¿En qué estado empezó Y cuántas entidades Hasta el momento Ya lo tienen 100% funcional? Juanma Tenemos que tener En cuenta Que este es un gran reto El 18 de junio De 2016 Tiene que estar Todo el país Sí o sí Sí o sí Entonces hoy Tenemos cuatro entidades Que están ya 100% En todo su territorio Por todos los delitos Y tenemos Prácticamente 25 entidades Que están en proceso Que están ya Trabajando Y operando El sistema Es decir Que ya tienen Por delitos Por regiones O por delitos Y regiones Pero ya trabajan El sistema Y tenemos todavía Tres entidades Una entra en marzo Otra en julio Y otra está por definir Entrar en qué fecha Este año Para poder Generar ya Las 32 entidades En esta ruta Hacia el camino Nos sobran Menos de 490 días Que serán Prácticamente Para poder Consolidar este cambio Aunque Pasarán Precisamente Muchas evaluaciones Para lograr Su perfeccionamiento Pero vamos En la ruta Correcta Para hacerlo Doctora Froome Entonces su labor Es tener un contacto Directamente Con los gobernadores Entonces hace no más De tres semanas Se reunió en la Secretaría de Gobernación Con la CONAGO La Conferencia Nacional De Gobernadores ¿Cuál fue el resultado De la reciente reunión? Porque tengo entendido Que en un inicio Varios gobernadores Se quejaban Por lo que comentábamos Hace un rato Del dinero Por cuestiones De la capacitación De la infraestructura Donde se va a implementar El nuevo sistema De juicio penal En sus estados Pero ¿Qué temas Se tocaron En esa reunión? Fue una reunión Histórica Para el nuevo sistema De justicia penal Porque Esencialmente Dijeron los gobernadores ¿Cómo sí Lo vamos a hacer posible? Y esto significa Unir esfuerzos De un gobernador A otro De apoyar A los que van Más adelantados A los más atrasados De lograr Sinergias Entre ellos De búsqueda De recursos De apoyos Nacionales E internacionales Y todos juntos Federación Estados Vamos a hacer Todo este trabajo A través de la Conago Para impulsar El aceleramiento De la implementación De este sistema Entonces Para el junio Del 2016 Ya todo el país Tiene que tener Implementado El nuevo sistema De justicia penal Sí Juanma Es un mandato Constitucional Que está Dentro de los Planes Y proyectos Del gobierno De la república Pero más aún Creo que es Un Que quisiera recalcarlo Es un anhelo De la sociedad Esta reforma Vino de la sociedad Recordarás La marcha blanca En aquel entonces Donde había Un gran reclamo Por la inseguridad En ese momento Surge esta reforma Hoy Estamos en vías De concretarla Y es un anhelo Que la sociedad Puso En la mesa Los legisladores Se hizo la reforma Y ahora También Estas organizaciones Sociales Que organizaron Esa marcha Están con nosotros Evaluando Dándonos seguimiento Y apoyándonos Para lograr este objetivo Pues doctora Fuimos secretaria Técnica Del consejo De coordinación Para la implementación Del sistema De justicia penal Muchísimas gracias Por estar en Preguntas más Preguntas menos Y platicarnos Acerca de este Nuevo sistema De justicia penal Que se implementará En nuestro país Y le deseo La mejor De las suertes Para que en este 2016 La implementación Del sistema De justicia penal Sea más pronta Y expedita Nuestra justicia Para todos los mexicanos Gracias Juanma Por permitirme estar aquí Y felicidades Por tu programa Juan Manuel Jiménez Recibe Y contesta Tus comentarios En twitter En Arroba Juanma Pregunta